Es un gusto para mí presentar a mis antiguas compañeras, Natalia López Cortés y Andrea Ariño. Ambas son contratadas predoctorales del Departamento de Filología Hispánica de la Facultad y, aunque presentan, trabajan en áreas completamente diferentes, ellas tienen en común también el trabajo sobre lo que ha hablado Victoria Escández ahora, que es la introducción de los aspectos de significado en el análisis de la gramática. Entonces, Natalia López está trabajando con Mame Norno en el análisis de la ambigüedad léxica, es decir, cómo el cerebro de los hablantes distingue entre las palabras polisémicas y homonímicas, es decir, si de manera inconsciente diferenciamos la ambigüedad léxica de la misma manera que lo hacen los diccionarios o lo hacen los libros de texto. Y Andrea Ariño, sin embargo, está trabajando sobre el tema de la causalidad en español. Es decir, qué mecanismos y qué construcciones gramaticales usamos en español para diferenciar quiénes son los responsables. Entonces, estaba pensando un ejemplo con nuestro análisis sintáctico. No podemos ni siquiera asignar una función sintáctica a la oración. La culpa fue de Juan, porque de Juan no tendríamos ni siquiera una función para diferenciarlo. Entonces, sin más retraso, os dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí hoy. Agradecemos mucho a Mame por haber invitado a la seminaria de actualización gramatical y, bueno, esperamos que os sirva nuestra charla. Como ya ha dicho Bárbara, nosotras vamos a hablar aquí en esta sesión sobre la semántica en el aula. Y, en concreto, lo que vamos a hacer es contestar a estas cinco preguntas que hemos establecido en el índice y concluir con unas reflexiones finales. Entonces, lo que haremos en primer lugar es hablaros de cuál es nuestro objetivo principal, que lo voy a resumir muy, muy, muy brevemente. También hablaremos de qué contenidos previos tenemos que tener en cuenta para hablar de los dos fenómenos lingüísticos que vamos a tratar de explicar un poco Natalia y yo. Hablaremos de por qué hemos escogido esos dos fenómenos lingüísticos que, como aparecen en el resumen, si os lo habéis leído, son la ambigüedad léxica y la sinonimia. Y con estos dos fenómenos lo que intentaremos es mostrar alguna serie de actividades que se pueden hacer y una actualización teórica sobre ellos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal en esta sesión? Pues lo que queremos hacer es revalorizar la disciplina de la semántica en el aula. Como todos sabréis, la semántica es una disciplina que estudia el significado y consideramos que es muy importante que se revalorice en el aula por una razón fundamental. Los alumnos son hablantes nativos de su lengua materna, la mayoría, es cierto que no todos, pero la mayoría son hablantes nativos de español, con lo cual esto puede ser una oportunidad magnífica para que ellos sean los protagonistas de la reflexión en clase, porque ellos van a partir de unas intuiciones muy buenas que tenemos todos como hablantes nativos, porque todos dominamos nuestra lengua materna a la perfección. Y con esta intuición lo que conseguiremos es que ellos sean los protagonistas de la sesión. De esta manera, lo que vamos a intentar explicar aquí parte de un contexto previo, que si estuvisteis en el jueves pasado, en la sesión anterior, habló ya un poquito la profesora Irei de Ibarra de Chantuñano en su charla La motivación del significado. En concreto nos vamos a centrar en la distinción, no sé si se verá muy bien, que estableció ella entre significado connotativo y denotativo, que no vamos a explicar nosotras aquí con detenimiento, porque ya lo explicó ella. También partiremos de lo que explicó Irei de Ibarra de Chantuñano sobre significado figurado y significado literal y los conceptos que estableció, que partían de la lingüística cognitiva, como la protociplicidad, la sedimentación, la frecuencia, el significado enciclopédico, dominio conceptual, la motivación y la corporización. Estos van a ser los conceptos previos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra charla en relación a los dos fenómenos semánticos que vamos a estudiar aquí, que es la ambigüedad léxica y la sinonimia. A continuación, Natalia va a contaros un poquito por qué escogimos estos dos fenómenos semánticos. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, ¿verdad? Tal y como ha comentado Andrea, hemos seleccionado estos dos fenómenos semánticos, pero el objetivo final es que, partiendo de las pautas que os vamos a dar aquí, podáis llevar la reflexión a otros fenómenos semánticos que se trabajan en el aula y a otros fenómenos lingüísticos. Entonces, ¿por qué hemos elegido estos y no otros? Pues tenemos varios motivos. Uno de ellos es que, como seguro que todos ya sabéis, son fenómenos que se trabajan de manera muy recurrente en la educación secundaria y esto os lo hemos querido mostrar con estas imágenes que no se ven absolutamente nada, entonces os tenéis que fiar de nosotras. Y os mostramos ahí unas capturas de cómo el BOA introduce los conceptos de sinonimia, ambigüedad y otros fenómenos semánticos en el bloque de conocimiento de la lengua. Como estáis todos muy familiarizados con esto, lo paso, ¿vale? Entonces, esos son fenómenos que trabajamos mucho a lo largo de la secundaria y también en primaria. Y además, desde un punto de vista lingüístico, son fenómenos muy interesantes. Bueno, como ha dicho Bárbara, yo hago la tesis sobre la ambigüedad, entonces aquí tengo un poco de preferencia personal, pero son fenómenos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la ambigüedad, que lo que ocurre es que en nuestra cabeza tenemos una única unidad y con esa única unidad podemos denominar y podemos nombrar diferentes elementos de la realidad extralingüística. Y eso es maravilloso. Y luego tenemos el caso de la sinonimia, que lo que tenemos es un hecho, una entidad, luego nos hablará Andrea de esto, en nuestra realidad extralingüística y para referirnos a ella podemos hacerlo de diferentes maneras. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, como comentaba, son fenómenos muy interesantes. Y luego, desde un punto de vista quizá más práctico, a la hora de revisar los manuales nos hemos dado cuenta de que existe cierta confusión a la hora de presentarlos en el aula. Porque parece que nosotros tenemos que presentar de repente varios fenómenos semánticos en una sesión y entonces decimos, bueno, relaciones semánticas, como podéis ver ahí en esa captura del libro de texto, y tan pronto hablamos de polisemia, como de sinonimia, como de hiperonimia y ya está. Entonces parece que tenemos una lista de fenómenos que tenemos que tachar y los damos todos de vez. Entonces vamos a ver que esto puede resultar poco práctico y de cara a los alumnos puede resultar muy confuso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy brevemente, como ya ha adelantado Andrea, os vamos a presentar una actualización más teórica sobre estos dos conceptos y luego vamos a ver, partiendo de un repaso de materiales de secundaria, cómo podemos enriquecer los materiales que ya tenemos nosotros como profesores en el aula para poder sacarles más partido y poder aprovecharlos más con nuestros alumnos. Antes de empezar a hablar de ambigüedad, os dejo ahí una captura de los materiales que nosotras hemos podido revisar. Somos conscientes de que existen muchos más, pero bueno, estos son a los que hemos tenido acceso. Y como os decía, pues bueno, la idea es que partiendo de estas pautas que vamos a dar nosotras, que vais a ver que son muy sencillitas, podáis llevarlo a vuestras circunstancias particulares. Entonces ya empiezo a hablar de lo mío, empiezo a hablar de ambigüedad. La ambigüedad léxica, como todos ya sabemos, se produce cuando un único lexema, una única palabra, transmite varios significados. Como ocurre en este cómic de Mafalda, que espero que se vea, ¿vale? En el que Mafalda dice, oí que mi papá dijo que tenía no sé cuántos días hábiles. Y le preguntan, ¿días hábiles? Y dice, sí. Y esto es lo que me despista, porque yo solo le conozco días torpes. Entonces ahí juega con el humor de la doble interpretación de hábil, como pues habilidoso, mañoso, ¿no? O como parte de la colocación día hábil. La ambigüedad, por tanto, se opone a lo que tradicionalmente hemos conocido como monosemia y esta oposición nos puede llevar a una reflexión que yo creo que es muy pertinente y creo que es una reflexión que podemos hacer perfectamente en un aula de secundaria, que es preguntar a nuestros alumnos y preguntarnos a nosotros mismos si de verdad la monosemia es un fenómeno que exista en nuestra lengua. Entonces podemos partir, por ejemplo, de una lista de palabras como la que veis allí en pantalla, que tenéis palabra, silla, lámpara, pañuelo, apendicitis. Y vamos a ver que nosotros como hablantes nativos vamos a poder extraer varios significados de todas las palabras, excepto de una, que es apendicitis. ¿Por qué? Y esta es la pregunta interesante. Claro, apendicitis es un término muy técnico que se refiere a una realidad muy específica, muy concreta y claro, a nosotros nos interesa que apendicitis signifique solo una cosa, porque si tenemos apendicitis, tenemos apendicitis. Entonces, claro, esto es una reflexión que es muy intuitiva, pero que nos está llevando a esa pregunta más grande y más interesante de si de verdad existe la monosemia. Seguimos con la ambigüedad. La literatura ha establecido que existen dos tipos de ambigüedad léxica, la homonimia y la polisemia. Por tanto, creo que esto es la clave. Tenemos que ser conscientes de que existen dos oposiciones diferentes. Por un lado está la oposición monosemia-ambigüedad y por otro lado está la oposición polisemia y homonimia. Esto parece muy obvio, pero luego cuando vamos a los manuales nos damos cuenta de que hay términos que se confunden y eso a lo mejor a nosotros nos genera problemas, pero a nuestros alumnos sí. Entonces, luego lo veremos. Perfecto, entonces me pregunto cómo puedo definir esos dos conceptos de homonimia y polisemia. Tenemos dos opciones que ya presentó Irai de la semana pasada, así que las paso muy por encima. Puedo partir de la diacronía y con esta definición estaré dando respuesta a la pregunta de cuál es la historia de esta palabra. ¿A esta palabra qué le ha pasado a lo largo de su evolución? Desde ese punto de vista, la homonimia se produce cuando una palabra tiene diferentes orígenes etimológicos y por casualidades de la vida ha acabado coincidiendo en una única forma. Mientras que la polisemia, tenemos una palabra con un único origen y a partir de ese origen ha ido evolucionando, ha ido nombrando cosas nuevas, etc. La otra opción, que ya sabéis que es por la que abogaba Irai de la semana pasada, es la opción de la sincronía, que lo que hago es preguntarme a esta palabra en la actualidad qué le pasa, qué significados tiene, cómo son. Y desde ese punto de vista, la homonimia, una palabra homónima tiene varios significados que no tienen ninguna relación entre sí, mientras que la palabra polisémica es una palabra que tiene varios significados que nosotros como hablantes somos capaces de ver esas relaciones entre los significados. Entonces, claro, tengo dos criterios. ¿Qué criterio elijo? Bueno, lo que tenemos que saber es que ambos criterios son totalmente válidos y que dependerá de lo que quiero hacer en mi clase. Si, por ejemplo, estamos en cursos quizá superiores y estamos empezando a hablar de cosas, de asuntos de etimología, de evolución, de evolución fonética, la ambigüedad léxica es el fenómeno perfecto para trabajar esto desde un punto de vista etimológico. Pero si lo que me interesa es estudiar cosas como la metáfora, por ejemplo, o la metonimia, pues me interesará más partir del criterio sincrónico. Lo que tenemos que, lo más importante es que seamos conscientes de que existen estos dos criterios y que esos criterios no son siempre equivalentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a ver si se ve bien, tenéis la palabra billete que partiendo desde un punto de vista etimológico es una palabra polisémica porque tiene un solo origen y si nosotros a los hablantes nativos del español les preguntamos qué relación entre significados ven, sí que van a ver una relación y lo van a interpretar como polisémica. Por falta de tiempo no me puedo detener aquí a contaros cómo obtenemos estos datos. Esto es parte de mi tesis, ¿vale? Pero os tenéis que fiar de mí. Entonces, si yo a mis participantes les pregunto eso, van a interpretar esa palabra como polisémica. Sin embargo, en el caso de catarata ocurre lo contrario. Catarata tengo una palabra que también es polisémica en origen, porque tiene un único origen, pero los participantes ya no ven relación entre sus significados. Los significados se están desligando. Por tanto, estaríamos acercándonos a una homonía. Entonces, con esto simplemente para que veáis que los criterios no tienen por qué ser siempre equivalentes. Entonces, hasta aquí el repaso teórico. Bien, muy bien. Hasta aquí el repaso teórico y ahora os cuento qué nos hemos encontrado nosotras a la hora de revisar los manuales. En cuanto a las definiciones, lo más común es que sean definiciones muy tajantes, de esto ya hablaba ahí de la semana pasada, monosémicas, aquellas palabras que tienen un único significado, polisémicas, aquellas que tienen varios significados. Y como veis aquí ya nos encontramos con el problema de que se está oponiendo monosemia a polisemia. Entonces, cuando más adelante en este curso o al curso que viene empecemos a trabajar el concepto de homonimia, de repente el alumno dirá uy, ¿y esto qué es? ¿Cómo incorporo ese concepto partiendo de estas definiciones? Resulta confuso. Otro de los fallos recurrentes que hemos encontrado también en el caso de la sinonimia, y esto que os estoy contando es que sé que vosotros sois conscientes de todo ello, ¿vale? Es el que hay una mala selección de ejemplos que muchas veces contradice la definición. En el caso de la monosemia, perdón, nos pone ahí monosemia, catalara, calamar. Y yo cuando pienso en calamar pienso en varias cosas, pero lo más común es que piense en dos. Voy a pensar en el animal y voy a pensar en lo que yo me como en el chiringuito, ¿vale? Entonces, bien, hay una relación entre significados, pero son dos cosas diferentes. ¿Cómo podemos poner eso como palabra monosémica? Si es que el alumno en cuanto lea calamar va a pensar en las dos cosas. Probablemente piense antes en el calamar de comer y lea eso y diga uy. Y claro, dirá bueno, lo dice el libro. Pues ya está, ¿no? Entonces, eso son lo que os decía. Ejemplos que no nos ayudan para nada a asentar la definición. Otro de los casos más recurrentes es lo que os comentaba de la homonimia, de presentarla por su cuenta, ella solita, ¿vale? Y con unas definiciones tan vagas que los alumnos no ven la diferencia entre homonimia y polisemia. Yo como alumna no lo veía y ahora estoy haciendo una tesis sobre ello, ¿vale? Y al principio dije, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Entonces, es muy confuso. Porque si partimos de una definición como esta, las palabras homónimas son aquellas que tienen la misma forma, pero distinta etimología. Por tanto, distinto significado. Claro, se introduce el tema de la etimología, pero de manera tan sutil que es que no hay quien lo entienda. ¿Vale? Y luego tenemos una obsesión con trabajar la vertiente ortográfica de la homonimia. Claro, yo veo el interés que eso tiene, pero es que la homonimia es mucho más que eso. Y hay muchas cosas mucho más interesantes que estar viendo si tú ves con B o con V, ¿vale? Entonces, eso por allí. Estas son de mis favoritas, simplemente las voy a leer, ¿vale? Esto está en la misma página del manual, lo he cortado para que se vea, ¿vale? Y nos dice, se denomina palabra polisémica aquella que presenta varios significados diferentes. Fenomenal. Nos vamos al siguiente cuadrado. Se denominan palabras homónimas aquellas que se pronuncian igual, pero tienen significados distintos. Fantástico. Entonces, hay una confusión a la hora de definir estos términos que nos pueden confundir a nosotros, pues imaginemos a nuestros alumnos. ¿Vale? La cuestión es que no todo es malo, por supuesto. Sí que encontramos casos en los que se presentan de manera adecuada estos fenómenos. Justo el que es bueno no se ve bien, pero yo os lo cuento y luego el PowerPoint también lo tendréis, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que se presenta a la vez polisemia y homonimia. Se parte de los significados, de la relación que hay entre ellos. Se propone también la etimología, de manera que si el profesor quiere utilizarla, allí la tiene para hacer la reflexión. Y también se pone en relación con cómo estos significados se presentan en los diccionarios, ¿vale? Lo cual nos da pie a hacer un ejercicio en clase. Y en temas de organización, lo que ya hemos comentado, esa obsesión con presentar monosemia y polisemia a la vez. Claro, yo entiendo que aquí el problema viene de que el propio término de polisemia es un término ambiguo, ¿vale? Porque hay autores que polisemia lo interpretan como la ambigüedad en general. Pero claro, a la hora de hacer un manual, eso no nos ayuda, ¿vale? Es mejor hacer la oposición más clara para que el alumno pueda estructurar y pueda organizar su cabeza. Y luego eso, el hecho de que la homonimia se presenta siempre ella solita, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones ella solita, y a veces en la misma página que la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, la homonimia, ¿vale? Lo que os decía, esa obsesión que parece que es, tengo una lista de conceptos, tengo que verlos todos y ya está. Eso no ayuda nada a nuestros alumnos. Y luego, otra cosa que hemos localizado es que se desaprovechan momentos perfectos para hablar de ambigüedad. Y no se hace. Por ejemplo, tenéis aquí, están hablando de cambio semántico, de creación de significados y nos hablan de la metáfora. Y te ponen un ejemplo que es genial, es precioso. Hemos quedado en la boca del metro. Y tú dices, uy, qué bien boca. ¿Se habla de polisemia? No. Pues es el momento perfecto para poner en relación conocimientos. Además, esto hace que parezca que la lengua son diferentes cosas que están por ahí, cada una en su sitio, y que no tienen ninguna relación. ¿Vale? Y ya sabemos todos que eso no es así. Entonces, es una pena que se desaproveche esto. Claro, esto se desaprovecha en el manual. Nosotros como profesores lo podemos hacer. De hecho, seguro que muchos lo hacéis. ¿Vale? Pero eso, esta es nuestra reflexión. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué ejercicios puedo hacer en el aula? Os he traído aquí algunos de los que a mí como alumna me daba pavor hacer. ¿Vale? Y cuando los leía decía, madre, que no me pidan esto. ¿Vale? Entonces, tenéis el primero, que yo creo que es mi favorito. Que además no es un ejercicio, sino uno de estos subapartados. ¿Vale? O sea, que el ejercicio es más largo todavía. Y nos dice, elabora un breve, breve diccionario en el que recojas todas las palabras homófonas. ¿Vale? O sea, probablemente esto nunca lo mandáis a vuestros alumnos, no os lo hacéis. ¿Vale? Pero eso está ahí recogido. Lo mismo ocurre con el que tenéis debajo, que es un poco más restringido, ¿no? Porque son crear la acepción de esas palabras. Pero claro, ¿qué utilidad real tiene esto para los alumnos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y luego, el otro que tenéis allí, que también me gusta mucho, que dice, escoge dos palabras homónimas y realiza un juego de palabras o crea una situación cómica con ellas. Y te ponen de ejemplo, ¿cómo, cómo? Que yo digo, bueno, muy cómico, no sé yo si es. ¿Vale? Entonces, parece que nuestros alumnos tienen que ser lexicógrafos, tienen que ser cómicos y ¿qué les está aportando esto? ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué cosas puedo hacer. Lo que yo os propongo es eso, reaprovechar el material del que disponemos. Porque lo más difícil probablemente para nosotros como profesores es ponerte a crear ejemplos, a encontrar palabras, porque no hay tiempo de que nos pongamos a ser súper creativos, que si lo somos, fenomenal. ¿Vale? Pero no siempre se puede. Entonces, el libro de texto normalmente nos da un material fantástico que ya tenemos allí para trabajar. Pero lo que tenemos que hacer es como darle una vuelta y para que sea más provechoso para activar esa reflexión metalingüística. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis pares de oraciones en las que se presentan palabras ambiguas y lo que se les pregunta a los alumnos es, bueno, estas palabras que están subrayadas, ¿qué son? ¿Homonimia o polisemia? Bueno, bien. Pero, ¿qué podemos hacer para que sea más interesante? En vez de pedirles que etiqueten desde el principio, se puede hacer la reflexión de, vale, lee estas oraciones, tú como hablante, ¿qué crees? Estas palabras para ti, ¿qué son? Polisemia o homonimia. Es decir, ¿para ti tienen relación los significados? ¿No? Si te dicen, sí, tienen relación. ¿Qué tipo de relación? ¿Por qué tengo los pies planos a los pies de la cama? ¿Qué relación hay allí? ¿Vale? Y luego ya podemos irnos al diccionario a ver qué nos dice el diccionario. Resulta que el diccionario nos puede decir lo mismo que estábamos pensando o no, ¿vale? Ahí tenemos otra vía de debate. El diccionario también nos puede permitir descubrir la etimología, ¿vale? Y podemos ir más allá. Pero, como veis, es partir del material que tenemos darle una vuelta para que sea más provechoso. Y lo que estamos haciendo aquí es hacer que los alumnos sean los protagonistas, que accedan al significado que ellos mismos tienen en su cabeza, porque son palabras que utilizan. Y ellos son los protagonistas, porque como hemos comentado antes, el significado es una cosa que tenemos dentro de nosotros, que no es una cosa ajena. Otra de las facetas de la ambigüedad que es súper interesante y que nos puede ayudar muchísimo en el aula es la faceta que ya he presentado antes con el cómic de Mafalda del humor, ¿vale? Entonces, aquí tenéis este ejemplo extraído de un manual de cuarto de la ESO que dice el pobre tiene muchos problemas y es un manual de matemáticas, ¿vale? Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Porque puede suponer una forma de motivar al alumnado, ¿vale? De trabajar con ejemplos que sean, pues eso, más atractivos, ¿no? Pero, claro, solo tenemos uno. ¿Qué podemos hacer para encontrar más ejemplos? Bueno, yo os he traído aquí una captura de un artículo, si ponéis en Google, si Marro 2017, humor, os saldrá, ¿vale? Y es un artículo en el que se reflexiona sobre esa faceta humorística de la ambigüedad. Y este momento también puede ser ideal para poner en relación la ambigüedad léxica con otros tipos de ambigüedad, porque sabemos que existen otros tipos de ambigüedad. Y, de nuevo, así estaríamos conectando lo léxico con otras cosas, con otros niveles, porque todo está conectado en realidad, no son cosas estancas. Entonces, por ejemplo, podemos poner en relación la ambigüedad léxica con la ambigüedad fónica, como veis ahí en ese primer ejemplo que dice, dígame su nombre, Peter O'Brien, decídase, por favor, ¿vale? O en el nivel morfosintáctico, como veis ahí en el último, que dice, ¿acusado habla ahora o calle para siempre? Y dice, el hijo calle, ¿vale? Entonces, pero claro, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un artículo que muy bien os lo leeréis, os encantará, tendréis muchos ejemplos, pero ya solo es un artículo. Pues, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Twitter, ¿vale? En Twitter, no voy a hablar mucho, porque no quiero hacer spoiler de la charla de Mamen, pero en Twitter tenéis una fuente inagotable de chistes con ambigüedad que pueden servir para hacer todas estas reflexiones de una manera más atractiva para nuestros alumnos. Aquí tenéis varios que juegan con la ambigüedad léxica de las palabras juego, ¿vale? Estado y el último, que es piña, ¿no? Entonces, eso son maneras más atractivas de plantear el problema de la ambigüedad. Por ejemplo, les podríamos, y con esto ya acabo, por ejemplo, les podríamos decir a nuestros alumnos, sin ningún tipo de contexto, piensa en la palabra luna, ¿vale? Es una palabra monosémica o polisémica, bueno, ambigua, perdón. Y lo más probable es que nos digan que es monosémica, porque es una palabra que tiene un significado muy prominente, ¿no?, que es el satélite, entonces será lo primero que piensen y digan, bueno, pues monosémica. Y entonces les podemos presentar este tuit, que dice, guapa, te regalo la luna, gracias, pero me la cubre el seguro. ¿Qué está pasando allí? ¿Encaja nuestro significado de satélite con ese chiste? No. ¿Por qué? Anda, pues resulta que el uno tiene otro significado. A lo mejor lo conocían, a lo mejor no, ¿vale? Entonces, es el momento de ir al diccionario, ver qué pasa, ver qué tipo de ambigüedad es, de dónde viene, ¿vale? Y de esta manera lo que estamos haciendo es hacer explícitas las diferencias que nosotros como, o sea, entre el significado que nosotros como hablantes tenemos en nuestra cabeza y el significado y la información que recogen los diccionarios. Entonces, bueno, estas son mis propuestas sobre ambigüedad. Voy a dejar hablar a Andrea porque si no yo aquí seguiría. Bueno, pues en el caso de la sinonimia vamos a seguir un poco la estructura que ha utilizado igualmente Natalia. Entonces, voy a empezar planteando la teoría y luego hablaré de lo que ocurre en los manuales y de los ejercicios que podemos tomar del libro o que podemos mejorar del libro. Entonces, la sinonimia, también he querido empezar, como ella ha empezado con un cómic de Mafalda, yo he querido empezar con un chiste de Jaimito, no sé si se ve muy bien, pero dice, a ver, Jaimito, un sinónimo de engañar. Y él dice, prometer, pero prometer no es un sinónimo de engañar, espera que empiece la campaña electoral de verdad. Lo he elegido por dos razones fundamentalmente que tienen relación con lo que voy a explicar. Una que es la forma que se ha seguido, se ha utilizado mayormente a la hora de hablar de la sinonimia, de este fenómeno semántico. Y por otro lado, porque Jaimito en su respuesta ya plantea mucha de la problemática que hay en relación a la sinonimia como fenómeno semántico, que en un primer momento puede parecer simple, dice, bueno, venga, un sinónimo de engañar, pues sí, se nos puede ocurrir muchos, pero dentro de la sinonimia, desde una perspectiva lingüística, hay una problemática bastante interesante que podemos hacer partícipes a nuestros alumnos y que ellos mismos pueden debatir. Entonces, tomando una definición más general de la sinonimia, que se ha venido dando durante mucho, mucho tiempo, es que las sinonimias son dos términos que poseen el mismo contenido descriptivo. En un primer momento parece algo sencillo de entender, ¿no? Si yo tengo esta imagen y os pido que me deis términos que puedan describir esta imagen, seguramente saldrá el de aceituna o el de oliva, ¿no? Ya me podéis plantear diciendo, bueno, yo utilizo más oliva que aceituna, sobre todo si somos de Aragón, como yo, pero bueno, tampoco podemos negar que a eso también lo podemos llamar, en cualquier otro contexto, aceituna, ¿no? Entonces, podemos decir, vale, pues aceituna y oliva son dos palabras sinónimas porque tienen una identidad entre significados. Pero, aquí ya pongo una exclamación, porque ese mismo ejemplo, que parece muy sencillo, en un primer momento, nos puede plantear ya algún tipo de problema. Si nosotros tenemos algún alumno que diga, oye, profesora, y lo que se hace con las olivas, que está muy rico, ¿por qué no lo podemos llamar aceite de aceituna? Y se tiene que llamar aceite de oliva. Entonces, son sinónimos o no, porque no son intercambiables en todos los contextos. Esto que mismamente se puede preguntar un alumno y que nos podemos preguntar nosotros, como profesores de lengua y como lingüista, ha hecho que muchos lingüistas en la actualidad se pregunten si existe realmente la sinonimia o si en realidad este fenómeno semántico, pues lo hemos etiquetado los lingüistas porque nos gusta poner etiquetas, pero realmente no existe. Voy a plantear dos perspectivas y voy a intentar mostraros todo lo que se, muy brevemente, todo lo que se conoce sobre esta cuestión. En concreto voy a hablaros de la sinonimia absoluta, es decir, es un concepto que se ha venido utilizando y que en los manuales aparece, o sinonimia total, y que es definida cuando los términos comparten el mismo contenido semántico. He puesto semántico allí porque lo que implica que compartan el mismo contenido semántico hace que tengan que cumplir tres criterios obligatoriamente. Por una parte, que el valor de verdad sea el mismo, es decir, que cuando yo diga me gustan las aceitunas, diga exactamente lo mismo que me gustan las olivas. No podría decir me gustan las aceitunas, pero no me gustan las olivas. No tendría sentido. También otro de los requisitos que tiene que cumplir la sinonimia absoluta es que tengan el mismo efecto comunicativo, es decir, que mi receptor cuando interprete esta oración tenga el mismo efecto comunicativo. Ya aquí me podéis decir, bueno, no es lo mismo que digas en Andalucía me gustan las olivas que digas me gustan las aceitunas. Pero vamos a ver, no me voy a hacer auto-spoiler, pero vais a ver que por eso no es tan fácil. Y también otro de los criterios para que exista sinonimia absoluta es que puedan ser intercambiables en cualquier contexto. Hagamos una prueba porque ¿esto realmente es posible? ¿Existe la sinonimia absoluta? En este sentido he puesto ahí dos exclamaciones porque ya vamos a ver que no. En concreto vamos a coger dos verbos que se consideran habitualmente sinónimos. Si os digo bajar, descender, bueno, yo veo algún contexto que sí que se pueden utilizar de manera sinonímica. Por ejemplo, puedo decir yo bajo las escaleras, yo desciendo las escaleras. Esto mismo lo podemos hacer con nuestros alumnos. Les podemos decir bajar y descender, vamos a ver si son sinónimos absolutos o no. Ellos dirán sí, sí, aquí sí, mira, yo bajo las escaleras es lo mismo que yo desciendo las escaleras. Lo de efectos comunicativos puede tener un poquillo más de truco, pero bueno, son intercambiables, ¿vale? En cuanto a la bolsa, la bolsa ha descendido esta mañana, la bolsa ha bajado esta mañana, o la bajada de la bolsa, el descenso de la bolsa. Pero puede que aparezca un ejemplo como el hombre baja del mono, el hombre desciende del mono. Claro, ahí ya tenemos un problema. No podemos considerar, por tanto, que estos dos términos son sinónimos absolutos porque no son intercambiables contextualmente de manera libre, ya que en este caso no tenemos la opción de poner el hombre baja del mono. Y esto lo podemos ir a comprobar perfectamente en el diccionario de la academia, en la que vemos que en las acepciones, no se ve mucho, pero en las acepciones 4 y 6 tratan sobre el término de descender como proceder de un antecesor. En este sentido, también lo podemos hacer con otras palabras como coche y carro. Esto va a entrañar otro tipo de problemática, pero también es muy interesante incorporarla en clase. Nosotros podemos decir, vale, para nosotros, hablantes casi todos de peninsulares, de español, coche, ¿sería sinónimo en este caso de carro? No. Pero, ¿qué ocurre si alguien de aquí es de Argentina, de Hispanoamérica, que en ese caso ellos van a llamar carro a lo mismo que nosotros? ¿Esto debe ser considerado de alguna manera sinónimo? No, esto es una cuestión que también lo podemos plantear en clase. De alguna manera también podemos decir, vale, a esto que se ha puesto muy de moda en Sevilla, en Andalucía, que lo podemos llamar coche de caballos o carro, como antiguamente se llamaba, ¿es un sinónimo para decir coche de caballos que carro? ¿Sería lo mismo? No. Entonces, esto plantea de alguna manera problemática que también se puede resolver en el diccionario. ¿Cómo se marca esta acepción, por ejemplo, de carro en relación a coche en Hispanoamérica? Bueno, pues en el diccionario pone americanismo y ellos pueden ver que la problemática de la sinonimia también se refleja en el diccionario. Tiene como un aspecto teórico dentro de esta disciplina. En este sentido, la sinonimia absoluta ha tenido como dos soluciones. Por una parte, aquellos que consideran que no existe, que no se puede hablar de sinonimia absoluta, es decir, que no hay dos palabras que tengan el mismo contenido semántico y se consideran que puede haber palabras que se usen contextualmente de manera sinónímica, pero no hablar de sinónimos absolutos. Y luego hay otra opción que es considerar que puede ser posible que existan sinónimos absolutos, pero una lista muy, muy, muy reducida de sinónimos absolutos. En este sentido, he cogido la que propone Gutiérrez Ordoñez de algunos, como puede ser jersey, suéter, pullover, malaria, paludismo, desertor, prófugo, marido, esposo, colindante y limítrofe. Aunque es complicado que no haya alguna excepción de algún contexto. Con lo cual, hay que tomarlo con cuidado, pero puede ser un debate interesante para los alumnos para que intenten probar realmente si estas palabras son sinónimos absolutos o no. Una reflexión que ellos pueden hacer perfectamente. En este caso, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de jersey, suéter, pullover, y veremos que en el diccionario sí que se consideran o se pueden tratar como sinónimos absolutos. Vemos suéter, que remite a jersey, pullover, que remite a jersey, y luego jersey con su acepción. Aunque, de nuevo, vuelvo a hacer hincapié en que pone jersey con un uno, con lo cual habrá un jersey dos, que en ese caso ya no comparta con suéter y pullover. Pero puede ser muy interesante porque así unimos dos cosas. Jersey como palabra en este caso, homonímica en el diccionario, y la relación de sinonimia. Es decir, para que ellos vean que todo, de alguna manera, está entrelazado, que no son conceptos totalmente distintos, que hay que buscar las conexiones. Entonces, ¿qué solución se ha dado a por qué aparece la sinonimia en los manuales? ¿Por qué se mantiene la sinonimia? Bueno, porque se considera que una sinonimia parcial sí que puede ser posible estudiarla en clase interesante. En este caso, remito también a Gutiérrez Ordóñez, y lo que hace es definir este fenómeno como dos o más términos que comparten el mismo contenido semántico denotativo, es decir, descriptivo. El significado connotativo no tienen por qué compartirlo, esto es lo que explicó Iraida, aunque no es que el connotativo tenga que ser eliminado, por supuesto, pero no podemos decir que se compartan, y no se puede intercambiar contextualmente en todas las ocasiones. ¿Cómo podemos trabajar la sinonimia en clase, la sinonimia parcial? Bueno, le podemos decir a los alumnos, vamos a buscar sinónimos de borrachera. Ellos nos van a dar muchas opciones, esto es además una palabra bastante significativa para ellos, entonces podemos tener un sinónimo como cogorza, pedal, mona, trompa, otros más cultos, embriaguez, intoxicación etílica, y con ellos tenemos que, de alguna manera, decir, vale, todos ellos remiten al mismo concepto mental, es decir, si alguien me dice, me pillé ayer una cogorza, yo entiendo lo mismo que si me dicen, ayer me pillé una borrachera, con lo cual son sinónimos, pero tienen que ser conscientes de que los primeros, a lo mejor los utilizarás en un contexto con tus amigos, o en un contexto más informal, puedes decir, vaya pedal del 15 me pillé ayer, pero a lo mejor no es útil decir, vaya intoxicación etílica me pillé ayer. ¿Sí? Entonces, o a lo mejor un médico que entre a una sala porque tenga que atender a alguien por un coma etílico, no diga, jolín, ¿qué trompa lleva este y lo ponga en el informe médico? ¿Vale? Utilizará intoxicación etílica, coma etílico, etcétera. Esto es interesante porque lo que nos muestra la sinonimia es que, por una parte, es una prueba experimental que se puede hacer con los alumnos, cumple en todas esas palabras la tautología que os hablaba antes, de decir, ayer me pillé un pedal, pero en una borrachera. No se puede operar, con lo cual también se puede trabajar experimentalmente con esto para que vean las tautologías, pero también nos incorpora dos cuestiones muy importantes. Una, que entiendan para qué sirve el significado denotativo, las palabras comparten significado denotativo, pero el connotativo, el de uso y norma, no tienen por qué compartirlo. Y así también aprenden a diferenciar contextos de uso de las palabras, la pragmática de las palabras. Y eso es muy interesante. También puede ser interesante hablar de la sinonimia en relación a la cognición. ¿Por qué? Esto lo pueden debatir los alumnos también. ¿Por qué la sinonimia absoluta no es operativa? ¿Por qué no tiene por qué existir la sinonimia absoluta? Y esto lo van a entender muy fácilmente porque, vamos, es obvio. Si yo tengo un cuadrado que es una palabra y un triángulo que es otra que remiten exactamente a lo mismo, exactamente a lo mismo, pues todo el mundo es muy perezoso. ¿Para qué me voy a aprender las dos palabras? Me aprendo una y voy que, vamos, me apaño perfectamente. Con lo cual, no sería eficiente para la economía del lenguaje, que muchas veces también incorporamos en clase, no sería, no tendría ningún sentido. ¿Qué ocurre con la sinonimia parcial? Que no es exactamente lo mismo. Bueno, siento la imagen conceptual que he intentado hacer, pero son dos palabras totalmente distintas que pueden remitir a lo mismo, pero tienen matices distintos. Uno está coloreado y el otro no. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cómo puedo hacer que los alumnos entiendan por qué existe la sinonimia parcial? ¿Por qué puede ser interesante? Porque lo que me ayuda es a organizar mi cerebro, mi lexicón de las palabras. Es decir, yo tengo borrachera, que es la más neutra, por así decirlo, tengo cogorza, pedal, cuando estoy con mis amigos lo puedo utilizar, a lo mejor enviaguez para cuando estoy en un contexto más formal. Es decir, me ayuda a organizar todo el lexicón mental y me ayuda a tener una riqueza léxica mayor. También he querido mostraros aquí que hay que tener mucho cuidado con este fenómeno porque muchas veces se confunde con la coreferencialidad. Yo como alumna a veces me confundía este aspecto. Si nosotros le preguntamos a nuestros alumnos quién puede llevar una corona, ellos nos van a decir rey. Sinónimos de rey, pues a lo mejor nos dicen monarca, soberano. En este caso, muy bien, son sinónimos porque remiten más o menos al mismo concepto. Pero puede que alguno de nuestros alumnos nos diga Felipe VI. En este caso hay que tener mucho cuidado porque lo que hay que hacerles ver es que la relación de sinonimia es una relación con el significado, no con el referente extralingüístico. Ellos están diciendo que el que puede llevar una corona es Felipe VI como el rey, pero porque son españoles. Si fueran a lo mejor de Francia no dirían Felipe VI. Bueno, seguro no dirían Felipe VI. Y además podemos hacerles el juego de decir, bueno, si estuviéramos en clase con las princesas, entonces dirían un sinónimo de rey, mi padre. O si estuviéramos con la reina, no, pues dirían mi esposo Felipe. Hay que tener cuidado porque todo esto remite al mismo referente, a la misma imagen, pero no son sinónimos. Lo que son sinónimos es rey, monarca o soberano. ¿Sí? En este caso, ¿para qué es interesante hablar de sinónimia? Por muchas razones. Ya he intentado hacer como algunas de ellas. En primer lugar, porque nos permite hablar con los alumnos de cómo está organizado el lexicón en nuestra cabeza. Hablar de ciencia en clases de lengua, que todos sabemos que es importante para ellos para que vean que nosotros hacemos también ciencia y que hay cuestiones mentales que son muy interesantes. Otra de las cuestiones es para que ellos sepan diferenciar el significado denotativo del connotativo que muchas veces se da en los manuales, pero no se establece una prueba o no se establece de alguna manera ejercicios con ellos. Y luego también, otra de las dos cosas es para que ellos ganen riqueza léxica. Es verdad que a veces a nuestros alumnos les falta ganar riqueza léxica. Con los sinónimos lo que hacemos es ampliar su lexicón, sus relaciones léxicas en dos facetas. Por la variación diafásica, es decir, aprenden a diferenciar por qué cogorza y borrachera son sinónimos, pero cogorza a lo mejor lo puedes utilizar con tus amigos o en un contexto informal y a lo mejor borrachera lo tienes que utilizar en un registro más neutro y también para que ellos vean, sean conscientes de que en otras partes que hablan español a lo mejor el término carro es más usado para referirse al coche que el que utilizamos nosotros y es exactamente lo mismo. En este caso, ¿qué dicen los manuales? ¿Cómo establecen estas cuestiones? Bueno, aquí os presento como ha hecho Natalia, las que menos me gustan y luego iremos a las que más me gustan. En primero de la ESO aparece la sinonimia y la antonimia en la misma página y aparece una definición muy tajante, dice palabras que comparten el mismo significado, palabras que tienen significados opuestos. Esta definición tan tajante no ayuda en nada porque los alumnos cuando intenten explicar el motivo de por qué fallo y error en realidad no son sinónimos, no lo van a entender, no se está planteando la problemática de la sinonimia porque si un alumno ve que fallo y error se supone que son sinónimos no entenderá por qué se puede decir el error de la sentencia fue inculpar a un inocente pero tú también puedes decir el fallo de una sentencia fue emitido por el juez ayer refiriéndote al escrito que se da en un juicio. Con lo cual ahí aparte de utilizar ejemplos que no son correctos lo que hace es presentar una definición tan tajante que cuando les queramos establecer la problemática de la sinonimia no van a entender porque además es en primero de la ESO. Otra de las cuestiones también que no nos parece útil al principio es establecer la relación entre sinonimia y antonimia al mismo nivel porque en realidad son relaciones semánticas diferentes. Una tiene dos palabras que remiten a lo mismo al mismo significado y otra son dos palabras que remiten a significados distintos que son opuestos con lo cual es todavía más compleja es mejor plantearlas por separado en un primer momento. Otra de las cuestiones que no nos han gustado tanto es esta de palabras sinonímicas son aquellas que comparten el mismo significado o parte de él. Primero usar disyuntivas ya es descoloca un poco si hablamos de parte de él se pueden confundir con la hiperonimia la hiponimia con lo cual esa definición no ayuda en absoluto tampoco se establece de alguna manera algo científico porque una disyuntiva es como bueno puede ser igual o parecido tú ya lo vas decidiendo no les dan una gradualidad y por otro lado aunque presenten lo de total versus parcial el ejemplo de total que dice que se pueden emplear en cualquier contexto no se ve muy bien pero os lo digo que pone eso asno y burro no tiene ahí ningún sentido puedo decir ¿te gusta el burro que me he comprado? estaba de rebajas en Ikea pero no puedes decir ¿te gusta el asno que me he comprado? estaba de rebajas en Ikea refiriéndote al burro de ropa que ahora se lleva mucho por las influencers entonces es interesante ver de alguna manera que los ejemplos que se utilizan no son correctos y que no se plantea la problemática de decir bueno hay total pero es muy difícil un ejemplo que sí que nos gusta un poquito más es este que aparece aquí de tercero de la ESO en el que dice por una parte aparece un recuadro a la izquierda que habla sobre la correferencialidad en el caso de hablar de la correferencialidad en un apartado aparte nos parece muy interesante porque lo está relacionando con la problemática que veíamos antes de cuidado que una cosa es relación de significado y otra cosa es la realidad extralingüística eso nos ha gustado mucho de esta definición de tercero de la ESO de SM otra de las cosas que nos gustan de esta definición es que habla de significado denotativo y connotativo aparece allí lo que no se recuerda lo que es cada una de las cosas y sería conveniente como profesores que seguro que lo hacéis recordarlo porque hay veces que a los alumnos pues les cuesta recordar a qué se refería con denotativo con notativo y otra de las cuestiones que no nos han gustado es cuando habla de la sinonimia total dice que comparten todas sus acepciones aparece hay un término que de nuevo no se explica a qué se refiere y que puede crear confusión no es lo mismo significado que acepción acepción es algo más lexicográfico de nuevo hay confusión que puede pues desbarajustar un poco toda la organización a nuestros alumnos y como ya utilizó este ejemplo IRAIDE pone como sinonimia total afecto que de nuevo tú puedes decir afecto ven aquí un momento no se puede entonces el ejemplo vuelve a estar erróneo y puede que los alumnos nos digan oye pero esto no se cumple no es intercambiable siempre la que más nos ha gustado es la que aparece en ese M de primero de bachillerato por varias razones uno porque lo relaciona con el significado denotativo y connotativo y lo explica al margen con mucho detalle porque la definición del fenómeno aparece en general arriba que es la que os he dado yo al principio de todo pero lo que más nos llama la atención es que pone sinonimia absoluta y dice muy poco frecuente en contextos de uso suelen variar hay problemática y les plantea a los alumnos problemática la problemática que os he planteado aquí además utiliza por ejemplo la malaria y paludismo para hablar de sinonimia absoluta que tiene lógica que sean sinónimos absolutos en el sentido de que son dos palabras monosémicas como ha explicado Natalia y entonces no hay tanta connotación porque son dos términos además técnicos en resumen lo que vengo a mostraros aquí es que lo que hay que intentar es mejorar lo que ya aparece en el libro como con los ejercicios en relación a los ejercicios he planteado aquí tres que no nos llaman tanto la atención como el primero de indica las palabras que mantiene una relación de sinonimia y después señala cuáles son antónimos entre sí este ejercicio que en un primer momento parece muy fácil lo que hace es confundir dos fenómenos semánticos y que los alumnos de alguna manera no sepan en qué momento fijarse o sea si intentáis hacerlo cuesta bastante intranquilo es sinónimo de sosegado pero entonces es antónimo de tranquilo liados fenómenos por otro lado el ejercicio 9 de tercero de la ESO dice vuelve a escribir en tu cuaderno estas oraciones sustituyendo las palabras resaltadas por un sinónimo aquí que sería muy útil lo del contexto que solo sustituyan esa palabra por un sinónimo no ayudan nada no reflexionan en ese caso únicamente lo que hacen es por suerte no hubo víctimas en el accidente por fortuna no hubo víctimas en el accidente pero no resolvemos por qué no se puede decir por mierda no hubo víctimas en el accidente si hay veces que se le puede decir mucha suerte mucha mierda eso sería interesante reflexionar sobre eso y en el caso del ejercicio 29 de cuarto de la ESO me parece interesante que saquen los ejemplos del contexto del texto y se indica un sinónimo y un autónimo de erradicar analfabetismo y terminar pero los descontextualizan de nuevo y piden que den sinónimos sin utilizar el contexto que ya tenían sería interesante ponerlo en contexto otros ejercicios que nos parecen que están medio bien es que para formar parejas de sinónimos con estas palabras indica si se trata de sinonimia total o parcial la reflexión está ya les plantean la disyuntiva de que ellos sepan ver cuándo puede ser total y cuándo puede ser parcial pero faltaría establecerlo por pasos sería muy interesante ya presentarles las parejas porque como hablantes nativos ellos ya saben cuáles son sinónimos y cuáles no no hace falta que se lo presentemos eso es algo intuitivo se los presentamos juntos y se les pregunta son sinónimos totales y que ellos intenten buscar contextos además sacarle como la pega al libro a las excepciones siempre gusta entonces que ellos busquen que no sean totales es decir que busquen excepciones que busquen que no se puedan intercambiar y que establezcan pruebas que establezcan pautas y explicaciones otro de los ejemplos que nos han gustado es el que aparece en primero de la ESO que les da una única palabra bueno o buena y diferentes contextos comer de prisa no es bueno tras la convalescencia me puse bueno y ellos tienen que poner un sinónimo para cada contexto y verán que no pueden poner el mismo sinónimo en todos los contextos y así se darán cuenta que una misma palabra puede tener diferentes sinónimos dependiendo del contexto y lo que sí que faltaría es una reflexión final porque aquí lo plantean pero no reflexionan posteriormente que has aprendido de todo esto en relación a la sinonimia y que ellos vean ah pues que una palabra tiene diferentes sinónimos dependiendo del contexto en el que estemos yo puedo decir comer de prisa no es sano pero no puedo decir comer de prisa no es yo que sé saludable bueno saludable también ahora mismo no se me ocurre pero hay ejemplos y el último de todos con esto voy a terminar es el que más nos ha gustado de cuarto de la ESO en la que aparece en un texto y se extraen ejercicios en relación a la sinonimia se les plantea ¿por qué no existe la sinonimia total en los ejemplos que te hemos ofrecido? reflexiona sobre ello intenta dar pruebas consulta el diccionario posteriormente para ver más sinónimos y por último de todo podríamos hacer incluso una reflexión para que ellos crearan una nube de sinónimos por supuesto sería una nube de sinónimos muy casera podríamos decirle guapo dime sinónimos de guapo en un primer momento y que ellos nos dijeran un montón de sinónimos que seguro que se les ocurre los más prototípicos aparecerían primero los que no aparecieran podrían buscar en diccionario de sinónimos que muchas veces no se utiliza en clase y es muy interesante para que ellos puedan consultar en las futuras redacciones entonces aparecerían algunos como agraciado apuesto atractivo los más recurrentes pero aparecería bueno y aquí el referente no en quien pensamos pero podría o en que pienso yo vamos pero aparecería seguramente otro como lindo que ocurriría con este a lo mejor nuestros alumnos no utilizarían este adjetivo para referirse a guapo sería un buen momento para hablar de variedad y atópica o aparecería otros porque en el diccionario de sinónimos aparecen estos dos bello y hermoso y podríamos preguntarle ¿crees que son sinónimos? o añaden un matiz son un poco más supervalativos no es lo mismo ser bello que ser guapo y aparecerían otros más pues de andar por casa ¿no? macizo, buenorro y entonces se les podría plantear ¿en qué situación utilizarías estos adjetivos para decir Miguel Ángel Silvestre es guapo o Miguel Ángel Silvestre está buenorro? y por supuesto también aparecería en el diccionario no creo que nuestros alumnos sepan estos conceptos de Apolíneo Adonis ¿cuándo utilizarías estos conceptos para que ellos vean que hay diferentes maneras de decir guapo dependiendo de la variedad diastrática o diafásica que utilicemos y también aparecerían otros contextos como chulo y majo que en primer momento dices no no es lo mismo decir Miguel Ángel Silvestre es guapo que chulo pero podemos referirnos a un coche ¿qué guapo es el coche? ¿qué chulo es el coche? y si fueran de Aragón pues dirían ¿qué majo es el coche? en ese sentido lo que hacemos es trabajar todas estas cuestiones en una misma actividad y sería muy interesante porque podríamos decirle así es como está conceptualizado se suponen nuestras palabras en el cerebro entonces lo que hemos intentado hacer Natalia y yo es eso reafirmar la importancia de la semántica en el aula actualizar la base teórica de conceptos que manejáis constantemente en el aula y que son muy recurrentes e intentar ver cómo los manuales que ya tenemos que son muy útiles que tienen un montón de ejercicios que pueden ser interesantes pueden estar un pelín mejor con una vuelta de tuerca y nada muchas gracias gracias aplausos